Música Durante siglos hemos dicho que el perro es el mejor amigo del hombre. Y ahora yo les pregunto, ¿somos nosotros los mejores amigos del perro? Música Empecemos por hablar del entendimiento mucho. Y es ahí la importancia de hablar perro. ¿Cómo es posible que cualquiera de nosotros sepamos qué es lo que está pasando realmente en la cabeza de nuestros perros? Los perros se comunican constantemente. Y para ello utilizan expresiones faciales, corporales, ladridos, lameteos e incluso su orina. Para expresar en detalle a los demás qué es lo que quieren, qué les disgusta, cuáles son sus intenciones y sus estados de ánimo. Música Música Toda la parte, todo el cuerpo de los perros nos está diciendo cosas todo el tiempo. Y el conjunto es realmente el mensaje. Las orejas. Una cosa es las orejas hacia atrás. Miren, ¿dónde se la meteo? Y otra cosa es unas orejas más atentas. ¿Quieres un huesito? Música Hay que entender qué significa cuando un perro tiene las orejas hacia adelante o hacia atrás. Si nos mira fijamente con los ojos bien abiertos o tiene una mirada que entrecierra los ojos. Por lo tanto, una de las primeras cosas que debemos hacer para poder hablar perro es observar detalladamente a nuestras mascotas. Entender qué significan todas estas distintas posiciones y expresiones. Música Hay un diálogo constante entre los perros y nosotros. Cronos es un perro poderoso. Sin embargo, nosotros tenemos una amistad. Y como yo estoy leyendo su lenguaje, él está leyendo mi lenguaje también. Independientemente del lenguaje que ellos mismos tienen con nosotros, utilizan este mismo movimiento y expresiones para comunicarse entre ellos, entre su especie, entre otros perros. Unos perros que se llevan, pues obviamente no tienen esa como conciencia de las posturas. Pero si yo pusiera un perro que no fuera amigo, inmediatamente empezaríamos a ver el cuerpo en lugar de relajado como lo tiene. Un poco tieso, tenso, las posturas, la pata. Ya, dame la pata. Eso es. Para nosotros es un ejercicio, pero realmente si vemos a nosotros, a los perros, en la naturaleza, vamos a ver mucho ese levantamiento de pata naturalmente, que también significa cosas. Venus, ¿estás contenta, chica? Sí, señor. Eso, muy bien. O el ladrido. El ladrido puede decir, oye, aquí estoy. O puede decir, aguas, hay alguien allá afuera. Para hablar perro, no necesitamos dominar físicamente a nuestras mascotas. Podemos ser un líder justo, cariñoso, y explicarle a nuestros perros, a través del respeto y cariño, cuáles son las conductas apropiadas. Muchos de los problemas de conducta que vemos en nuestras mascotas tienen que ver por la falta de oportunidades que tienen de llevar a cabo comportamientos que son innatos de su especie y, por lo tanto, adoptan unas conductas inapropiadas en su lugar. Entonces, si nosotros no les dedicamos el tiempo necesario para que hagan ejercicios, socialicen con otros perros, jueguen, pasen tiempo con nosotros, tengan una estimulación mental a través del entrenamiento, entonces no nos debería de sorprender que ellos busquen la manera de liberar esa energía y aburrimiento haciendo hoyos en el jardín, destrozando la casa, ladrando incesantemente e incluso persiguiendo bicicletas. Entonces, no se olviden que es importante ser activo en el bienestar y el desarrollo de nuestras mascotas para tener armonía con ellos. Mientras más conozcamos a nuestra mascota, mientras mejor hablemos perro, más podremos disfrutar de su maravillosa compañía. ¿Qué acaso no se trata de eso? ¿Ser mejores amigos?